Fumas que lo que a ti te gusta Cuando me pides más de eso Tú quieres que te de locura, baby Los ganas y el tiempo se pasan volando Y tú y yo Chingando Chingando Las ganas y el tiempo se pasan volando Y tú y yo Chingando Chingando Hoy voy a chingarte como siempre Bajar mi lengua por tu vientre Mordiéndote los labios estás tú Loca por mí, loco por ti En el que sí Chingando Deja ese tonto ahí llorando Mientras mi bicho tú gozando Perreando duro Fumando puro Como yo ninguno De mañana vuelves con él Te llevas el rastro de mi piel Ok, ok, ok Sé muy bien que tú no eres fiel Cuando quieras volver Vuelve, baby Tú sola te viene y lo hacemos No tienes miedo porque tú quieres lo que yo te doy a cada rato Sin miedo te disparo No tengas miedo No tengas miedo de venirte No tengas miedo de venirte Yo te doy lo que tú me pides Vamos a envolvernos mami Que yo te quiero pa' mí No tengas miedo de venirte Yo te doy lo que tú me pides Vamos a envolvernos mami Que yo te quiero pa' mí Tú sola te viene y lo hacemos No tienes miedo porque tú quieres lo que yo te doy a cada rato Sin miedo te disparo Mai, mai, mai Vente conmigo otra vez Que yo quiero desnudarte Mai, mai, mai Vente conmigo otra vez Que yo quiero desnudarte En mi cuarto se quedó tu olor Qué sensible que es la tentación Una prenda de la que te quite Como el tu si era tu color El sabor de tu pusi en mi voz Haces que te lo haga más veloz Tus gemidos son mi atracción Todas las poses, cámara y acción Oye Este es otro nivel donde la música es desplegación Donde los sentimientos no dañan el corazón Pero matamos con el fio Ajá Aquí no hay miedo, aquí tenemos el control Just me Llegando a la luna Oye Rayman Aj Aj El maniato Ioni Daniel Klan Estamos a la escena Yo Ajaley El maniato Gracias por ver el video.